¿Cómo te va? ¿Todo bien? Nico Brown con nosotros en Congo Belga por Vorterix Bahía 99.1 ¡Qué alegría tenerte! ¡Lindo! Nico, ¿cómo te va? ¿Qué estabas haciendo ahora, en estos momentos? Estaba mordiendo alguna cosita porque mi mujer un día como ella hace un curso digital de marketing y se clava en la computadora de 5 y media a 10 y media y la tengo que cubrir con las pibas entonces, todos los miércoles pasa eso, entonces las mandé a dormir y justo me pedí comida china para azafar y me comí dos arrolladitos primavera de carne, me hice un fernulo y acá estoy La está pasando bárbaro La está pasando bárbaro Sí, la está pasando bien Qué loco porque vos de la nada, o sea de tu vida, porque vos tenés 29, ¿cuánto tenés vos? 30, más o menos, por ahí Ahí está Ay, qué lindo Yo tengo 38 señores años Bueno, mirá Le erré como en las bolsas Es normal que no estoy para andar haciendo vaticinios Quedaste bien, Iván No te lo das tampoco, quedaste bien Bueno, quedé bien entonces porque pensé que tenías mucho menos Pero está buenísimo que te digan eso Pero si te dicen, che, tenés como 60 O sea, pará Se echó mierda Esto es todo blanco Esto es todo blanco Y pues mirá yo, si vamos al caso, mirá Estamos todo blanco, blanco, blanco Eso es sabiduría Por otro, así dicen Mucha Hablemos de cualquier tema que somos sabios Bueno, ahora yo te digo una cosa Vos tenés tus crianzas que aparecieron de golpe dos ¿Qué pasó cuando te enteraste? Porque nosotros tenemos a Carolina A nuestra otra conductora que está esperando para Julio ahora Para mí de Julio Ella, por el momento viene uno Pero por ahí capaz que andas a decir Parecen dos Por el tamaño y como patean, parecen dos Pero creo que es uno Vos cuando te enterás que van a ser dos ¿Qué es lo que pasó? Porque no es lo mismo uno que dos La vida es Hasta que no nacieron todos muy graciosos ¿Verdad? Parecen dos Es una jarana Esto es una jarana Pero después llegan los dos Y los chistes todos para adentro se te meten Se te meten los pelos para adentro Porque yo estaba contento cuando me dijeron que eran dos En la ecografía me dijeron que son dos Y saltamos de alegría Llamamos a todo el mundo Che, escuchame Atendeme el teléfono que son dos Yo estaba chocho Y yo no sabía la verdad Era una ignorancia feliz Hasta que me di cuenta que mis noches no iban a ser muy buenas Hasta que me di cuenta que Que se alimentan Bajo una frase que es A libre demanda O sea, cuando ellos quieren se alimentan O sea que Claro La vida es otra cosa totalmente distinta De uno a dos Y además por eso también Porque si uno Está bien Dos ya son compañía Y tres son multitud Pero el ser compañía Se genera también esto de Que se deben asociar también para las macanas Para las macanas Para todo Es como Bueno, cualquiera me sirvió Porque tengo dos pibas que se juegan entre ellas Y en ese sentido Por más de que se pelean bastante también Ayuda Es como que le compré un juguete igual A ella Digamos Claro Pero Pero sí Bueno Hay que Hay que Hay que Hay que remarla Yo creo que los pibes El otro día le decíamos a una pareja de amigos Te sacan el protagonismo de tu vida Hasta el momento que vos Estabas solo Vos eras el protagonista de tu vida Vos decidías todo lo que querías para vos Vos eras el Ricardo Darín de tu vida Nacen los pibes Chao Vos sos el Personaje secundario Grupal Vos vas a empezar a cobrar menos Sí, a mí me pasa ahora con el embarazo Yo digo Lo quiero disfrutar Porque después dejo de existir totalmente Totalmente Cambian las vacaciones Tenés que ver a dónde te vas De vacaciones Que no te joda Ver de qué forma las vacaciones te joden menos Porque los pibes Que la playa Que la arena Que es un quilombo Olvídate Las mejores vacaciones son tu casa después Que no sea un viaje largo Porque también un viaje largo Bancarte a los pibes Como verán esto No se me cae ni un remate O sea, esto es todo Depresión Esto es todo verdad Esto es todo verdad Pero a esto voy En base a todo esto también A lo que a uno le va pasando En la vida Es como también Vos Dijiste Por este lado Voy a ver si escribo algo Y Te mandaste con tu último show Tu último espectáculo Que también tiene un poco de todo Así de Tu último show Tu último espectáculo Es como que le has metido condimentos Así de toda tu vida Personal En realidad Yo empecé con unos videos Que se llaman Como el espectáculo En realidad el espectáculo Se basa en esos videos de YouTube Que se llaman Ser padres medina por honga Y esos videos arrancaron Cuando mis hijas ya tenían Cuatro meses de edad Yo hacía cuatro meses Que no estaba bien de la cabeza Porque no dormía Y estaba como Ya Explotaba todo Entonces lo mejor Que me pareció O que me sirvió O de casualidad Lo que sea Fue Empezar a difundir Estos videos Como una especie De tutorial Pedorro Para padres Y me empezó a salvar De la cuarentena De la cuarentena Mirá Todo es una cuarentena Me empezó a salvar Me empezó a salvar De mi vida cotidiana Porque empecé a poder compartir Algo de lo que no se habla En general Que es putear Sobre la paternidad Empezar a quejarte Empezar a hablar mal De tener hijos Que es algo Que no te pasa Que cuando vos anunciás Yo llamé a todos Para decirle Que iba a ser Padre de Mellizas Con alegría Es todo Felicitaciones Bárbaro Como que estás Lograste un objetivo Un sueño Que tenías De tu vida ¿No? Pero nadie se Nadie habla mal No es una etapa Por la cual se pasa No está bien visto O no se acostumbra Y empecé a hacer videos Y la gente se reía Empezaba a decir Me pasa lo mismo Y fue con una especie De terapia Y me empezó a servir Y seguía haciéndolo Y al día de que Tuve el show El año pasado Lo despedí Tuve dos años Haciendo el show Viajando por el país Estuve en Bahía Por suerte Muy contento Y en otros lugares Del país Como en Capital Y bueno Viendo padres Que estaban la misma Que yo Sufriendo Que venían al show Y decirme Esta es la primera vez Que salimos Desde que nació Juancito Y Juancito Nació hace dos años O sea Los pies no salían Estaban en cuarentena Y bueno Y era la posibilidad De compartir eso De que se identifiquen Pero a mí me hace bien Porque Porque nada Yo puedo Esas parte de eso Totalmente Pero igual Vos viniste acá A la ciudad Vos estuviste en Bahía Y pasaste Creo que por Forum Me parece que era Que cuando viniste Era Forum Con Leito Davinson Que le mandamos Un saludo muy grande A Leo Y cuando viniste acá Un montón de gente Me acuerdo que decían No, no puede ser Que se yo Viene acá Bahía Que por eso También está bueno Esto de hacer Notas Porque vos Me da gente Que cuando Está toda la gente Rolando Andando Y trabajando Vos le haces Notas cuando Caen a tu ciudad O cuando Y está bueno También decir Qué está pasando Ahora con Este artista Que más de uno Te ve a través De las redes De Instagram De todo Y dice Ay no puedo creer Lo que vino Y que extraña Todo esto Entonces está bueno Traer Mirá que momento Cotidiano tuyo Simple Que nada que ver Hay gente que dice Ay cómo será En la casa Cómo estará Estará con los chicos Tantando como delfines Y sí puede ser Pero en algún momento Del día En otro Tenemos acá Al personaje Que está tranquilo Fíjate que estás Estaba viéndote Un fernecito Piolita Y con También Con la alegría De esperar Que todo esto Se tranquilice Se calme Y volver Otra vez al ruedo Que vos Bien decís Has estado Con giras Con cosas Por todos lados Mirá Mandé mis pibas A dormir Hace 10 minutos O sea Que arrancó Mi libertad Que dura Hasta mañana A las 8 de la mañana Así que tengo Menos de 12 horas Para ser feliz Y en el medio Tengo que meter La dormida De mínimo 7 horas O sea Que ya tengo Menos Así que ya El ferne me lo hago Antes de que se vayan A dormir Así ya Cuando la mando a dormir Ya arrancó No perdés tiempo Y estamos bien Ya le gané Le gané Al reloj Pero sí Lo que decís Está bien Yo Me elegí Un público Complicado En cuanto a horarios Porque Los padres Y madres No tienen Toda la libertad Del mundo Como digo Entonces claro Yo voy a Bahía Y algunos se enteran El mismo día De que yo estoy en Bahía Y claro Se les complica Tienen que ubicar A que alguien Les cuide los pibes Tienen que encontrar Una niñera Un tío Una abuela Entonces Es complicado Hablarle a padres En un espectáculo Porque es eso El padre No es protagonista De su vida Vuelvo a decir Entonces no tiene tiempo No tiene No tiene herramientas No tiene forma Y no puede venir al show Entonces está bueno Hacer esto Así que les agradezco Mucho la posibilidad De hablarle Al público de Bahía Y anunciar La fecha Que se venga En Bahía Cuando sea que se venga Y que también Hacemos nota La disfrutamos Igual Igual hay gente Que acá me pregunta De un pasado tuyo Pero pasado 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 De algo de músico Andan preguntando Este muchacho Era músico Y yo dije Le dije a esta persona Mientras vos estabas hablando Le estoy contestando Y le estaba diciendo Sí Justo ahora Le iba a preguntar Esto De tu pasado Digamos La era paleozoica Ahora Ahora que sé tu edad Que no importa No la vamos a decir al aire Ni nada Pero Pero Este principio Este comienzo Lo tuyo Es como Es sorprendente Y yo cuando me enteré Hace un tiempo Calculo que fue Para cuando viniste Antes Que me informé Dije No puede ser Pero me gustaría Que lo cuentes vos ¿De dónde? ¿Cómo es esto? Porque vos también sos actor Sos Además de Alguno puede sospechar Se está preguntando No lo afirma Se lo está preguntando Y dice Este tipo es famoso Y no Yo tengo la suerte O la desgracia De ser el famoso Cara conocida Que es otra cosa Es Me comparan con Este actuó En una serie de polka O Este jugaba A las bochas Cuando nos fuimos A amar chiquita Con mi prima Cuando En el 82 O sea Yo juego Soy un jugador De toda la cancha En el sentido Porque la gente Piensa que me conoce Pero no sabe de dónde De algún lado Lo detienen Claro Yo aparecí Desaparecí De la vida De la gente De muchas formas Distintas Ya sea En Popstars Estamos hablando Del año 2000 2002 2001 2002 Donde quedé En los últimos 15 Antes de Manbrú Y después Estuve en Escalera a la Fama Un programa Que conducía Andy Kuznetsov El mismo año Que arrancó Operación Triunfo En Canal 13 Y terminé En un grupo Que se llamó Madrin Que era un cuarteto Que tenía Un par de canciones Como Sola por la arena Bueno Nada Cortina de una novela En ese momento Viajamos bastante Hicimos algún Gran Rex Que otro Y Y Movía el hombrito Hacía un acorio Que Movía el hombrito Y me ponía Me ponía Unas lanas Y nos íbamos Por el país Actuábamos En el Festival De la Empanada Un grupo Muy Representativo De un estilo De música Que a mí En ese momento Me era un poco Lejano Era Un folclore Pop Medio Una fusión Medio extraña Y bueno Nada Es parte Es parte Del prontuario ¿No? Pero ahora Yo te pregunto Vos En tu vida Hoy ¿Qué escuchás? ¿Qué música Decís vos? A ver yo O qué escuchas O qué es algo Que a vos te ha marcado Que has dicho Bueno mirá Sí A mí Yo hice esto Está buenísimo Pero mi corazón O algo Le gusta escuchar esto O hoy en día ¿Qué es lo que Por ahí decís Esto me relaja O esto es mi banda Yo soy un tipo Muy jeropa Y cuando digo esto Me refiero a muchas cosas Entre las cuales A mí La música No soy de escuchar Mucha música Porque para mí La música es muy intensa Me genera muchas cosas La música Profundas Importantes Al punto de que Me da paja Escucharla Porque No puedo pensar Cuando escucho música Entonces a veces Soy de poner poca música Si pongo música Escucho Rock and roll Escucho Funk Escucho Blues Pero No escucho Eso O sea Ese estilo Que yo era de Madrid No No escuché casi nunca O sea Soledad Ponele O Los Nocheros O Me gustan Algunas canciones De ellos Pero Una vez me compré Un disco Los Nocheros Es verdad Una vez me compré Un disco Los Nocheros Pero Pero digamos Que fue un pasado Nada más que eso Y después Escucho otro tipo De música Por eso Lo de Madrid Lo de Madrid Fue Nada Fue un reality Que de golpe Surgió la posibilidad Y bueno Bailemos Sí Pero eso te abrió la puerta Para que hoy en día También Seas también Quien sos Porque Te has metido Como en la montaña rusa De De la locura Hasta llegar A decir A ver Voy a probar esto A ver Voy a hacerlo Porque has hecho comerciales Tenés todo un prontuario Vos también Que cualquiera Que dice Con razón Yo lo conozco De tal lado Porque Has hecho también Varias cosas O sea que Tandaperos argentinos Porque comediantes Vos te inclinás Y vos le tenés que recomendar Además de a vos A la gente ¿A qué le recomendarías? ¿Quién decís Que yo me río con Fulano? Yo me río con Me río con Pablito Fábregas Me río con Fer Sangeago Me río con Pablo Picotto Muchísimo Me río con OneRage Me río bastante Algunas cosas De Peto Homenaje Me río mucho Con Daddy Brieva Me he reído mucho También cuando tenía Su unipersonal Con sus monólogos Que hablaba de su vida De su familia El humor Es muy personal Igual Y puede que yo Recomiende gente Que al otro Le diga La verdad que Yo lo escuché a tal Y no me causó gracia Tiene mucho que ver El humor Con lo que a uno le gusta Con vivencia Con experiencia De vida Y mil cosas Es ultra personal Y que yo diga algo No quiere decir Que eso es bueno Sino que a mí Me causa gracia Pero esa gente Me causa gracia Connie Ballarini Mucho Dalia Udman La mujer de Seba Weinreich También Muy graciosa Nati Carulias Hay Por suerte En el estándar Argentino Cada vez hay más Pero hay gente Que ha crecido mucho Y Juan Pionzales Una persona Con la cual trabajé También tengo Muchos colegas Y no me quiero olvidar De nadie Pero es gente Que en serio Me hace reír Algunos me hacen reír Siempre A otros me hacen reír La mitad de las veces Pero todos me sacan Una sonrisa Una cargajada También Perdona Claro El stand up Verlo en pantalla Verlo En un video de YouTube Es más difícil En realidad Es un estilo ideal Para ver en vivo Porque hay un diálogo Que se arma con el público Porque hay una conversación Por más de que el público Se ría Que es parte de ese diálogo Pero eso es lo más lindo El stand up Aparte tenés la reacción Del público Que no lo tenés En un video Totalmente Y se alimenta El comediante De esa reacción Y la gente nota eso Y se alimenta también De eso Que hace el comediante Entonces es como Se arma una comunicación Muy copada Que cuando tenés la pantalla Y el video A mí me cuesta ver En Netflix Especiales de stand up Alguno que otro Louis C.K. De Estados Unidos Que me gusta mucho O Seinfeld O Bueno Varios Pero es más difícil O sea La pantalla enfría las cosas Y termina un poco Con ese diálogo Y vos pensás Que si hay alguien Adentro del teatro Del lugar en donde Hagas algo Estornuda Todo se Hace cualquier cosa Te hace reaccionar Por más que esté En el último lugar Te hace reaccionar A vos O a cualquier ¿Qué pasa? Vieron Cualquier cosa Ya tirás La gente se ríe Se da vuelta Hay otra comunicación Que es verdad Que por ahí Cuando uno lo ve Por Netflix Te quedás como diciendo Está re bueno Me encantaría Verlo en vivo Porque ahí es la clave ¿No? Sí Porque el stand up Aparte como comunicación Es una situación También Es algo que está sucediendo En ese momento Entre el público Y el comediante Encerrados en ese lugar Se están comunicando Entre ambos Pero es una situación Como decís Que conlleva Todo lo que pueda pasar Que el comediante Tenga calor Esté transpirado Se le cae el micrófono A una persona Tosa Se levante Otro llegue tarde La gente se ría más Con un chiste Menos con otro Todo eso Arma Es parte del diálogo Obviamente Que después Hay monólogos Mejores y peores Y uno puede destacar Algún que otro monólogo Y te puede llegar Por Whatsapp No sé Tres minutos De alguien Que son geniales Como Moldazki Que es también Otro comediante Increíble Y muy gracioso Pero igual Es muy de situación De ese momento Lo que más se destaca Digamos Sería eso Bueno Y ahora yo te diría Como una última pregunta Para no molestarte más Y porque ya tenemos Que cerrar el programa En breve Yo ahora Te quiero preguntar Algo a vos Vos como comediante Que sabés Que es muy difícil Por ahí Que la gente Se ría En distintas situaciones O algo ¿Te ha pasado Que has estado En algún espectáculo Que no sé Que todos tus chistes O todos tus gags O todas tus cosas Funcionan siempre En los mismos lugares No sé Puede haber sido Capaz que hayas ido A una fiesta privada Pero no funciona nada O ves que la gente Se ríe en lugares En donde decís ¿Por qué se ríen acá? Has tenido estas situaciones De decir Nada Me quieren a miércoles O decir Después cuando terminó Todo sorprendido Ah bueno Pero Tan mal no estuvo Pero nunca me pasó Que nunca se rían En los lugares En donde yo creía Y bueno Esos son los embates Con los que uno convive Y se empieza a replantear ¿Soy gracioso o no? Estuve viviendo En un sueño Y en realidad En el fondo Esta gente Me acaba de decir La verdad Claro que sí Todos Todos hemos vivido Los comediantes Momentos de mierda Que hemos tenido Que hemos tenido que hacer Terapia Por mucho tiempo Hasta recuperarnos A mí me pasó Al principio Cuando empecé Una experiencia Que la cuento siempre Que es en el casorio De un amigo Que me dijo No vas a hacer Estándar en mi casamiento Como regalo Y yo ya le había Regalado algo Al hijo de mil ese Entonces dije Ay aparte Te voy a contar chiste En tu casamiento Bueno Pero yo acabo de empezar Y tenía El autoestima Lo tenía Allá arriba Nada Me salió Como 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 el horror Me salió Tremendo La verdad Fue Fue un Aparte yo estaba invitado A ese casamiento Después me tuve que quedar En ese casamiento A bailar A ir a la barra A pedirme algo Era un desastre Me tuve que poner La careta De otra persona Re invitado Pero hace falta Sabes que los malos momentos Te mejoran los chistes Te mejoran la actitud La experiencia Hace falta No ser gracioso Para después Ser más gracioso El tema Que hay que saber Llevarlo Y después Ese es el filtro Que tenemos Los comediantes En el mundo del stand up Si te pasa muchas veces Vas a abandonar Porque es muy fuerte Ir a un lugar Y que toda la gente No se te ría Es muy fuerte Es muy Imaginate que la gente Se deprime Estando sola En su casa En silencio Imaginate Estando enfrente De las personas Que te miren así Y que nadie Se ría Que digan Sos lo peor Del mundo Digamos Con el silencio Es el filtro Es el filtro De la comedia Cuando te pasa Muchas veces Te tenés que retirar Porque no lo soportás Estás a esto Es como hacer un stand up A la fiesta nacional De la cebolla Un lugar en donde Diste que al abrir La cebolla Llorás No hay manera De que se rían En esos festivales Sería una cosa así Es como Si el colegio Lo que más me hace pensar En lo que decís Es En el festival De Viña del Mar Que es un lugar Donde muchos comediantes Se fueron Sí, es verdad Se tuvieron que ir Ahí A mitad Habiendo hecho Cinco minutos Decían Chau Me voy Porque la gente Los chiflaba Directamente Ni siquiera había silencio Que es un público Muy general Diferente Es cuando Es un público Que paga una entrada Para ir a verte Recomiendo mucho Hay un video Muy bueno De Uy, ahora no me sale el nombre Soy muy malo Con los nombres No sé si es el ferneo O es la edad Pero ¿Cómo se llama este comediente Ultra famoso Cordobés Que hace humor Con la guitarra Ultra famoso Con la barba larga Que habla de Hugo Varela Hugo Varela Hugo Varela Tiene un video En Viña del Mar Que se ve Cómo conquista El público Chileno Cómo se le hace Difícil el público Cómo lo chiflan Un par de veces Y el tipo La da vuelta Y no se puede creer Y la rompe toda Ese es un video Muy recomendable Para ver en Youtube Hugo Varela Nada Desde ese momento Que yo ya sabía De su experiencia Trayectoria Mi respeto Siempre Pero desde que vi eso Fue como Nada Me subió Diez escalones Porque Se lo ve Un comediante De profesión Con experiencia Rompiéndola Bancándosela Como un duque Y nada Es para que Lo vean Bueno Mira Me encantaría Con vos Hablar hasta el día No sé Del juicio final Pero Ya nos tenemos que ir Porque atrás De nosotros Viene Teatro Vorterix Que van a proyectar Viste que ahora Se proyectan Obras de teatro Cosas de Cosas que ya vimos Cosas que Refritos Serían Bueno Tenemos un lindo Refrito Atrás nuestro Hermoso Te queremos agradecer Pero también Quiero que le mandes Un saludo Vos A Matías Que es nuestro Otro conductor Que se tuvo que ir Porque No le andaba No andaba internet No Le apagó el modem De él Porque estaba Lo escuché putear Lo escuché putear Exacto O sea Sería como que Le explotó el android De adentro A él Y el modem Se le apagó Entonces estaba enojado Quiero que le mandes Un saludo A Matías Y nos vamos a ir Con mucha alegría Por un lado Te saludo a Matías Y ya que hablé de YouTube También recomiendo Mi espectáculo completo Está en YouTube Ser padres Medio una poronga Tienen una horita Para zafar la cuarentena Así que Quiere ver Lo ve Matías Y es excelente Gracias papá En el liceo Fue una muy linda función Así que gracias El que lo quiera ver Ahí está colgado Desde hace ya Un par de meses Matías No te calenté Matías ¿Sabés cuántas veces Enchufí y desenchufé El modem Esta cuarentena La puta madre Matías Nos pasa todo Papá ¿Qué va a ser? Seguiremos enchufando Y desenchufando Pero que no se pierdan Estas cosas Y esto es un Gracias chicos Por tenerme acá Un placer Muchas gracias Gracias De corazón Muchas gracias Y aparte le decimos A toda la gente Que nos está escuchando Que ni bien Recibió el audio Que le mandé Al toque Me dijo Sí No hay problema No es como esas personas Que a veces te dicen Habla con mi manager Habla con mi representante Y tardaste Diez mil años Hasta llegar A la persona Y después te dicen Vamos a ver Si dijo sí o no Una persona increíble Te agradecemos de corazón Nico Y les recomendamos Y les recomendamos Lo mismo que dijo él A mirarlo Está en YouTube Nosotros ahora Lo vamos a poner Como recomendación Así que Olvídate Muchas Muchas gracias Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir con un tema Que Cristian Debe tener ya ahí Metido Ya para salir Así que le decimos Muchas gracias A toda la gente Nos vemos la semana que viene Chau Caro Chau Vic Chau Nico Chau Nico Los tengo uno de cada lado Nico Muchas gracias por todo Nos vemos Esto fue Congo Belga Hasta el próximo miércoles Donde volvamos a decir Cuando empecemos Esto es Una mierda No Esto es Congo Belga Muchas gracias Nos vemos